El inspector llama a la puerta. Obra escrita por John Boynton Presley en 1945 habla de una familia de alta sociedad inglesa quienes están encerrados en ellos mismos, celebrando lo bien que les va a ellos pero completamente desentendidos de todo lo que pasa a su alrededor. La obra es una invitación a dejar de vivir en el individualismo que tanto daño nos ha hecho a lo largo de la historia como humanidad y comenzar a empatizar con los demás por medio de un drama policíaco que se presenta con funciones en el teatro orientación hasta el 17 de julio. Es una gran historia que aunque sucede en 1912 creo que tiene una actualidad increíble y espérense el final. Es una historia de suspenso, policíaca. Entonces es interesante porque uno va descubriendo con los personajes todas las pistas. Pero al final sí creo que es lo que resignifica todo. Miren, automóvil, cómo se abre paso. Más grandes, más veloces cada año. Y los barcos, no, la semana pasada un amigo mío fue a ver este nuevo transatlántico, el Titanic, que saldrá a su primer viaje la próxima semana. 46.800 toneladas. ¡46.800 toneladas! Nueva York en cinco días con todos los lujos y aprueba de hundimiento. Absolutamente miltado contra un naufragio. Pon la mirada en esos hechos, no en unos cuantos alarmistas. Hola, yo soy José Ramón Berganza, interpreto a Eric Birling en El Inspector Llama a la Puerta. Creo que esta es una historia súper entretenida, que el público va a disfrutar un montón, se van a divertir mucho. Y además creo que es una historia sorprendentemente vigente a pesar de estar escrita hace tanto tiempo y estar ambientada en 1912. Hay muchas cosas que siguen, que siguen siendo actuales y se pueden traducir a nuestro tiempo ahora. Entonces creo que por eso la gente le va a despertar un montón. Lady Croft, estén ahora en Europa, pero me enviaron un sentido telegrama muy expresivo. Para nada, lamento que estemos celebrando así entre nosotros discretamente. Así es también. Lo mismo digo. Yo también, pero entre más pequeño el círculo, más difícil decir un discurso. Bueno, pues no lo digas, brindemos a su salud y ya estuvo. Pero van a ver una historia muy bien contada, se van a divertir, se van a ver reflejados. Puede, esperemos que alguien tome conciencia. Hagan de cuenta que es la Navidad, este, con su familia y que vienen los primos y que vienen los tíos y que viene todo mundo. Y digamos que salen ciertas personalidades a relucir. Nadie está, nadie se salva. Bueno, solamente el inspector, que es el que realmente nos viene a inspeccionar. ¿O será que no es un inspector? Vengan a verla, descúbranlo. Está muy padre, muy padre. Se van a divertir aquí en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Orientación, de jueves a domingo, a partir del 9 de junio. Así que, no se la pierdan. Gracias.